Y hola que tal amigos youtubers, aquí Zomionectose Trayéndoles ya, creo yo, la parte final de Crash Bandicoot 3 Y bueno, nos habíamos quedado, que habíamos hecho que fue la número 24 del avioncito Sacamos todavía las cajas y todo Ahora vamos a Bug Light, que es la 25, ya justo para después llegar al jefe Bug Light... Uhhh... ¿Por qué se me hace que es de oscuridad? Siempre en todos los Crash hay un nivel de oscuridad Y obviamente debe ser este, así que bueno, a ver... Toma... Eso es... Uhhh... Eso... Uhhh, Cocodrilota, que lo mandé a volar Yo pensé que ya me mató a mí, pero yo lo maté Jaja... Bien, 45 vidas... Eh, quedé un montón de vidas hasta que... Creo que es el Crash que he llevado con más vidas al final Porque en el 1, o sea, obviamente, pero... No fue suficiente... Y en el 2, hasta tuve que repetir... Ah, y tal vez ya encontré al animalito de la Lucierna Vámonos, Lucierna Ok, mejor me lo paso por acá Ay, estoy desgraciado Ah, perdí mi burundanga Mi burundanga Mi burundanga Voy a hacer otra Lucierna, eh Abrete, abrete ¿Qué? ¿Esto ves? Ok ¿Esto ves? ¿Esto es algo? Ok, es este... Esta monja cubana en su saco, Chago Ahí está ¡Ay, ay! ¡Se me apagó la luz! Ay, sí llego, sí llego, checa Uff Uy, burundangas ¡A cantidad! ¡Mierro que le dio! ¡No estoy en nitro! ¡No lo mierro, es indestructible! Vamos a pasarlo más rápido, ¿por qué? ¡Mierro que le miento lo que me avance! ¡Y más vidas, ¿sabes? ¡Y lo mandé a volar, el amable! Ok, bonus. Vamos al bonus a ver qué hay. Ok, la lucierna me dejó. ¿Hay lucierna ahí? Sí, sí hay. Ok, voy a intentar pasarlo rápido porque obviamente creo que me dan una en esta, si no me equivoco. Y una cuerda en una que... En esta, si no me equivoco, puede ser que... El bonus entraba y... Entonces rompamos todo ahí, una sola. Rápido, rápido. ¡Uf! Ya. 31 y 40 cajas. Ok. Esto es como que memorizarte dónde está todo, como para que no falles, sinceramente. Pero bueno. Me pasé pues dos cajitas esas que se saltan y no sé qué más me habré pasado, pero bueno. Obviamente también los nitro. Seguramente se... Se hacía esa parte... ¿Cómo se llama esto? Se hacía disparando con la... Con la vasita. Pero no le va a ser rápida. Que bien que me quedé porque había un cocodrilo ahí y de repente salió... Un cocodrilote. Bueno, a ver. Toma. Uy, casi me agarré la sentencia. La que cobra. No es gratis. Ok. Ahí están todos los nitros. Ahí está caja verde. A ver, ¿cuántas cajas está acá? Uy, tres cajitas. Es que serán las tres cajas del bonus, seguramente. Bueno, ni modo. Ya, vamos al final. Este video capaz sea corto, ¿ah? Va a ser bien cortito. Al menos que me mate el jefe cada rato, pero bueno. En esto así no me acuerdo del jefe. Vamos a ver cómo va. Vamos contigo en Cortex. Y me faltarían también los niveles esos que están escondidos. Pero no sé cómo sacarlos. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Lo que haces es tomarlos de ti. ¡Cristal, bandico! Por la última vez, déjame los cristales a mí. Ok, me estoy disparando. Otra vez. Ya. Las minas, las minas, ay, cuidado las minas. Ok, se quitó el escudo. Ahí es la cosa. Ja, 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 ja. Se cayó. Ja, ja. Oh, creo que tengo que botarlo ahí, no me acuerdo. De frente se cayó con las minas. Ok, ¿ahora qué van a hacer estos? Obviamente que si no me equivoco cambian su... ¡Oh! ¿Ese qué? ¿Me va a disparar? Porque no me vayan a golpear. Hay que estar viendo a los dos, ¿no? Ok. Ok. ¿Y ahora qué? ¿Van a lanzar minas de nuevo? Sí, era obvio. ¡Ay, salí! ¿Por qué se puso tan cerca? ¡Ay, lo boté justo! Ya. ¡Chau, chau, chau, chau! Ok, creo que lavo a la primera. Este video va a durar poco. Pero bueno, si lavo a la primera, ¿qué mejor? Sería... Pero... Si me lo vuelve el jefe a la primera. ¡Eh, estos huevos se vienen a pelear a mi costado! ¡Ay, qué... O sea, ellos pelean justo donde se han parado. ¡Chistoso! A pelear de acá, a pelear de acá. ¡Uy, uy, uy! Cuidado las minas, cuidado las minas. ¿Y sale? ¡Eso! ¡Oye! ¡No, no, no! ¿A dónde lo estás botando? ¡A recaer! ¡Bien! ¡Déjate! ¡Sí! ¡Ah, speed shoes! Me dieron unos zapatos de velocidad. Dice apriete redoso para ir más rápido. ¡Ok! ¡Bien, caracho! ¡Ah, suma! ¡Logré, ah, la primera! No la vi venir, ¿ah? ¡Listo! ¡Defeated again! ¡This is not fair! ¡Ah! ¡Ah! Big drink and a woman with nice, big bags of ice for my head! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No está terminado, Bandicoot! ¡Todos están los ejércitos! ¡Todos tenemos la oportunidad de triunfar! ¡Y listo! ¡Se terminó todo! Bueno, espero que les haya gustado este gameplay. Chavo, lo hubiera terminado en el anterior video, pero bueno, no pensé que iba a ser tan rápido, sinceramente. Así que espero que les haya gustado este gameplay de Crash Bandicoot 3. Y bueno, obviamente vamos a seguir con la saga de Crash. Ahora vamos al Crash Team Racing, que es el de carreras. Y vamos a ver si es que la hago esa como debe ser. Porque yo sé que las carreras son bien complicaditas. Y a ver si consigo hacer los trucos, ¿no? Los atajos que hay en el Crash. Así que bueno, espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo gameplay, amigos. Chau, chau. Bueno, no sé si dejarlo al final. Creo que no hay nada al final, pero bueno. Lo dejaré nomás, lo cortaré hasta acá. ¡Nos vemos! ¡Chao!